Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos con Maite Zamorano. Maite, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, nuevamente agradecida por estar aquí presente. Maite, coméntenos cómo ha visto usted la ayuda que le ha brindado la gente, las compañeras de equipo. Bueno, sin duda que el apoyo de las compañeras siempre ha sido incondicional y no solamente en estos momentos, ha sido siempre. Creo que somos una familia, siempre lo hemos dicho, y bueno, por eso ellas están siempre conmigo, apoyándome y más en este momento. Maite, sabemos que siempre la ayuda de los amigos es un pilar fundamental para uno y también el resto de la gente, ¿usted ha tenido ayuda también de gente fuera del equipo del Club Deportivo Ita? Sí, estamos recibiendo apoyo de algunas personas, algunos familiares, a veces de hinchas del fútbol y bueno, quiero darle las gracias por el apoyo que me están brindando. Sabemos muy bien que lo que se necesita ahora es reunir dinero para poder operarme. Hemos tenido que suspender una actividad por el tema de la cuarentena que inicia hoy día, entonces estamos alistándonos para esa actividad de la próxima semana. Bueno, Maite, muchísimas gracias por la entrevista, aprovechando las cámaras de Fútbol Connect. Mandar saludos también a todas las personas que van a ver esta entrevista. Sí, mandarle un cordial saludo, desearle todo lo mejor y que tengan unas fiestas de carnaval tranquilos en casa, cuidándonos todos y bueno, agradecerle a las personas que siempre me están apoyando y bueno, sobre todo apoyen al fútbol femenino. Gracias. Muchas gracias, Maite. Pronto es recuperación. Gracias. Gracias.